bueno hola a todos pequeños manatíes espero que se encuentren muy bien hoy traigo un poco lo que es Ghostbusters Afterlife ya salió la crítica de los usuarios que era la que me interesaba el tomatómetro viene cayendo 71% por parte de la crítica la cual digamos no le gustó distintas teorías y es porque fue mejor recibida que Ghostbusters 2016 no voy a entrar en eso en realidad yo la crítica ya se los he dicho no no es una cosa que realmente me llama la atención no le creo nada en realidad pero si vamos a la audiencia fue bastante bien recibida más de 500 digamos críticas verificadas 96% y y bueno se ha hecho con poco lo que es los medios básicamente no llegan la reseña de la audiencia de Ghostbusters Afterlife yo todavía no la he visto y espera un poco para verla quiero ver tranquilo porque aparte es una película que estaba esperando sería el Ghostbusters 3 así que estaba viendo un poco lo que se estaba hablando sobre todo en línea todos coinciden que no es una película perfecta para nada tema de esta película tira más que nada de la nostalgia pero dicen que es una película está bien o sea del punto de vista de tono del punto de vista de digamos lo que es nostalgia está manejado bastante bien y es como una especie de reboot o sea un pequeño un soft reboot no digamos la nueva generación la presentación de la nueva generación el tema de digamos los personajes de siempre están colocados prácticamente al final o sea no esperen verlos mucho eso sí se lo quiero mencionar no por poder leerlos sino porque muchos capaz que para ver esta película pensando no van a estar en toda la película no no van a estar en toda la película pero creo que el trailer te lo deja bastante claro eso por un lado por otro lado se tomarían ciertas cosas que quedaron medias colgadas de las dos primeras para tirarles algún algún dato no así que bueno creo que tiene eso lo que le da es un cierto fundamento a esta película de aportar algo nuevo digamos a la mezcla si bien usa mucho la iconografía original pero es al uso de la historia eso es lo que quiero dejarles en claro por lo que he escuchado voy a repetir me pareció bastante interesante porque no pensé que iban a agarrar por el lado que dicen que que agarra esta película ya cuando la vea lo podré saber pero para el que vaya a verla digo precaución en ese sentido o sea no esperen ver mucho a los cazafantasmas originales si están pero bueno es un viaje un poco como para contarte más que nada en la historia de egon que es digamos de egon vendría a ser el centro de en que se se basa toda la historia no todo ese misterio porque ese digamos esa granja que estaba haciendo de egon poco va a ir por ahí la historia costbuster after life ya está disponible y en rotentómetro la película tiene una asombrosa puntuación de la audiencia 96 por ciento como parte de la puntuación de la audiencia verificada tiene una calificación media de 4 con 7 sobre 5 me asusta tanto lo bajo como lo alto o sea 96 por ciento digo yo voy a esperar voy a ir con expectativas medias de esta película no voy a ir con hype porque por lo general cuando ves esos esos puntajes después te arruina un poco la experiencia pero me ha gustado lo que he visto la puntuación de toda la audiencia es ligeramente más baja de una calificación del 95 por ciento de una calificación promedio 4 con 6 sobre 5 está bien y bueno un poco lo que dice la gente que creo que es lo que les interesa sobre todo el que esté ahí voy no voy bueno acá tenemos un 4 de 5 dijo la vía noche fue perfecto no cumplió con lo que esperaba más o menos pensé que maquina grace hizo un gran trabajo como fib y las cosas de harold ramis me golpearon en el corazón no era infantil en la forma en que se presentó y el humor estaba a punto el estilo original no insultaba a la audiencia y si era mejor que ghostbusters 2 yo digo 4 de 5 yo diría hasta 3.5 le aguantaría por lo que él dice no porque dice no no es una película perfecta por ende 5 no es y cumplió más o menos lo que esperaba o sea yo diría que más que 4 yo pondría 3 3 y medio en base a lo que él dice no o sea debe ser porque no no me cierra un 4 es cumple con lo que espero pero bueno no es perfecto eso para mí ser un 4 pero bueno está jamitón se le da la película 5 estrellas dijo una sincera carta de amor a la película clásica michael de le da la película 5 estrellas escribió película absolutamente fantástica esta película está llena de nostalgia por las películas originales y tiene un corazón increíble no te la pierdas otro le da 4 de 5 dijo maravillosa película se sintió más como una película de ambly entertainment de los cazafantas que los cazafantasmas piensan en cunis este o incluso super 8 yo les gustó al final eso es por una referencia que hay que ya se ultra filtro esta película fue hecha con amor un ritmo inconsistente y un par de bits poco fiables con la puntuación que me encantó que simplemente no coincide con la pantalla quitar una estrella bien vale la pena el boleto yo creo que esta es una de las críticas que más coincide con lo que he visto en línea eso es como los cunis pero en casa fantasmas o sea espérense en algo así eso es una especie de película infantil digo no lo veo como algo malo no lo estoy diciendo como algo malo sino que lo estoy diciendo como una especie de reinvención de lo que va a ser los cazafantasmas podría funcionar otra persona le da 4 con 5 de 5 estrellas y escribe esta película está llena de acción y entretenida el elenco es un buen trabajo actuando en la película y hay varias partes que rinden homenaje a la película original recomiendo encarecidamente ver esta película louis le da esta película 4 de 5 y escribe película divertida muchos retrocesos al original o sea flashback una secuela realmente buena que no parece una secuela es que no lo es es una especie de soft reboot por lo que escuchado o sea es una continuación pero es como una especie de reboot suave que le dicen oliviano había hecho le da la película 1 con 5 de 5 estrellas y dijo comenzó muy lento y no mejoró mucho hasta los últimos 30 minutos dos tiene me le da la película unas 5 estrellas perfectas dice una gran película de los cazafantasmas la secuela que los fanáticos merecen satisfactorio pero te deja con ganas de más bueno eso siempre es bueno que te deje con ganas de más show a le da la película 5 de 5 estrellas y se totalmente divertido y entrañable en la película que los fans de cazafantasmas han esperado ver desde el 80 y en realidad esta crítica no me dice nada esta es una crítica digo sí 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 van a poner un comentario estos son los comentarios sobre película que no te dicen nada me gustan más los otros no por ejemplo está si bien la 1 con 5 de 5 lo justifica diciendo comenzó muy lento y no mejoró mucho hasta los últimos 30 minutos o sea tuvo un problema de ritmo está bien o sea le puede ayudar a alguien y bueno en películas 5 de 5 estrellas por ejemplo quiero ver alguna de 3 a ver si hay este pero no nada por ahora no tenemos y mdb y mdb los ratings están mayoritariamente positivos no 10 9 8 por ejemplo o sea acá hay un 24 por ciento 18 yo me inclinaría a pensar que esta película va a estar entre un 7 y un 8 fácil supongo yo por lo que he leído arriba debe estar ahí no de o sea descarto un 9 totalmente y un 10 bueno un 10 cuando estaba pensando un 4 es un 8 en 4 de 5 no sea capaz que está bien está bien un 4 ahora que estaba pensando si podría andar podría andar podría andar mal yo ahora bien en cuanto a los datos demográficos por ejemplo tenemos prácticamente un 7 con 8 en promedio en hombres 7 con 7 y 7 con 9 tomando todas las digamos hombres y mujeres está dividido me sorprende me sorprende no pero le gustó más a los niños a los men y jóvenes 8 con 5 que a las mujeres por ejemplo por muy mucho menor pero sin embargo mayores de 18 si ven ha ido gustando no y este que es el rango me interesa va estos dos son los rangos me interesan le dan un 7 con 8 un 7 con 9 7 con 9 7 con 8 o sea bastante bien bastante bien me gustó me gustó me gustó me gustó y bueno y tenemos acá de todo un poco no un 5 de 10 por ejemplo dice esta nueva versión se había retrasado durante mucho tiempo debido a la pandemia tenía muchas ganas de verla a pesar de que es un esfuerzo bien lo considero algo decepcionante se basa demasiado en el factor nostalgia con imágenes de la primera película y continuas referencias a lo que sucedió en el 84 usan el fantasma del hombre marshmallow y el slimmer del original así como la madre convirtiéndose en un demonio como si corny weaver hablo con voz demoníaca sobre su su el nuevo equipo de casa fantasma son cuatro niños y sólo encontré a dos de ellos agradables bill murray dan acro y arnie hudson y annie potts si como una versión generada por computadora del difunto y gran harold ramis también están disponibles es bueno volver a verlos a todos pero seguro que no han envejecido bien miro reinicios como este y creo que es una prueba de que jorge se está quedando sin idea sí o sea ese es uno de los temas que podría llegar a molestar o sea en lo que se habla de esta película es que es como los casos fantasmas 84 tiene un montón de cosas iguales en cuanto a la trama o sea es como la misma trama básicamente agregando ciertas digamos ciertas cosas que quedan colgadas esos son los cambios pero bueno básicamente esperen algo así no van a ver muchas cosas que son muy parecidas por eso les decía esto es un soft reboot no y bueno está tema de todo 4 8 este 1 en metacritic por ejemplo 8 con 7 esto es me parecería un poco más creíble yo creo que va a estar entre un 7 y un 8 no me hago más ilusiones de eso este y si es mayor se los diré cuando la vea la gente no ha comentado todavía y bueno verse no se ve mal pero bueno podría ser digamos que reviva esta franquicia ojalá realmente creo que dan a kroyd más que nada quería despedirse de los personajes por eso empujó mucho para hacer esta película y me alegro realmente me alegro de que al menos haya salido espero que digo los fanáticos disfruten por lo que en lo que todos coinciden es que trata con mucho respeto el material original y a los fanáticos de esta franquicia ya con eso me siento apagado dándole un final digamos a los personajes originales y bueno y después cada quien decidirá si va a seguir a estos personajes nuevos o no pero bueno me gustaría saber a ustedes qué opinan así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!